El control integral de malezas y la fertilización de los campos de caña son dos procesos esenciales para la preparación y cuidado de las posturas en los surcos. La interacción entre la Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar Etica Oriente Sur y la CPA Juan José Verdecia, perteneciente al poblado palmero de Chaveco, ha permitido el cumplimiento de indicaciones científico-técnicas, logrando un mayor rendimiento. Así quedó demostrado en un día de campo organizado en salud a los 35 años del Centro Científico. Desde hace unos cinco meses se lleva a cabo un experimento con tecnologías que permiten unir varios procesos en uno, optimizando el tiempo en la preparación del terreno y el costo de esta. Una de ellas es la tecnología Cosecho-Aplico, donde se aprovecha el paso de la cosechadora para realizar de forma simultánea la aplicación de la herbicida preemergente en áreas de retoños. Esto permite no solo un mayor control de malezas, sino un mejor aprovechamiento de los herbicidas, además de ahorro de combustible y optimización de recursos, hasta el momento evidenciando un ahorro de más de 14 pesos por hectárea. A su vez, un segundo momento sería el paso del llamado FMC-M1, una máquina agrícola integral que permite la realización de tres labores, fertilización, cultivo de descompactación y mullido, lo que disminuye costos, mejora la oportunidad de las labores y la calidad es superior a la tecnología precedente. En el intercambio aferraron experiencias en otras regiones, comparación de métodos y la siempre válida preocupación por el rendimiento de la caña de azúcar ante el cambio climático. Estas razones son las que impulsan a los científicos de la ética en la creación de nuevas variedades de caña, el mejoramiento del manejo agronómico y más. Así cumplen con su mayor tarea, mantener viva y saludable la producción cañera en el país. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.